Oye, para mí salir... Yo los escucho, ¿dónde están los machos? ¡Un grito fuerte! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los machos cazadores? ¿Dónde están los que le van al Barcelona, pues? ¿A quién ven y tiran esa lata, cabrón? ¿Sí o no? ¿Dónde está San Miguel? ¡Un grito fuerte! ¡Un grito fuerte! ¡Un grito fuerte! Oye, mira que esta noche quiere improvisar Oye, esta noche mira, voy a improvisar Esa es a Miguel, pues esa la voy a montar Esta noche armaremos un relajo y nos vamos suavecito, lento, hasta abajo ¡Hasta abajo! 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 ¡Oye! ¡Dale, no seas tímida, rompe, abusadora Y rompe el suelo con la la batidora donde esta los salvadoreños del Corazón grito fuerte toma la seña todo el mundo con la mano arriba ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¿Qué dices? Oye, poneme esa DJ. Vamos a ver. Salvadoreño de corazón, un grito fuerte. Yo represento mi bandera que es azul y blanco. Yo no te digo soy matón. Tampoco soy un santo. En Salvador, esta es mi tierra aunque he sufrido tanto. Yo me tropiezo, caigo ahí de nuevo. Me levanto. Yo represento mi bandera que es azul y blanco. Yo no te digo soy matón. Tampoco soy un santo. En Salvador, esta es mi tierra aunque he sufrido tanto. Yo me tropiezo, caigo ahí de nuevo. Yo me levanto. Tengo una botella de este guaro para celebrar. Tan solo un día más de vida Dios la cancear. Vivo la vida como puedo por tu chesto. You're gonna be, you're gonna suck it. You're gonna keep it low. Oye, muchachos, los guanacos regresaron. We have trouble, we have trouble. Fuck the money, give me power. Los guanacos, mis hermanos, con esta sangre derramado. Dime por qué llorar. Me piden perdón porque soy un don. Saben que mi escudo está abortado. O es mi corazón. Me presento mi bandera. Es azul y blanco.